Pues hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana y yo tengo alrededor de dos años y medio más o menos como desarrolladora de Android y hoy les voy a hablar del rol de un mobile developer en un equipo multidimensional. Muchas veces cuando recién empezamos a desarrollarnos en el mundo de la programación y no tenemos experiencia o cuando trabajamos en un ambiente muy individual y nos meten a un equipo, no sabemos qué se espera de nosotros como desarrolladores, nos sentimos perdidos y solo nos enfocamos a sacar el trabajo y codificar. O bueno, al menos ese fue mi caso. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar por tickets uno tras otro, uno tras otro y no proveía mucho input o pushback a lo que me pedían. Tenía una mentalidad de dime qué quieres y yo lo hago o dame el diseño y ahorita lo saco. Pero en un ambiente muy colaborativo se esperan muchas más cosas de un programador que solo desarrollar y de eso es de lo que les voy a hablar hoy sobre algunas cosas que he aprendido que se esperan de nosotros como desarrolladores móviles y de qué tipo de cosas debemos de tener más cuidado al momento de aceptar una solicitud. Es una plática mucho menos técnica y muchas de estas tareas a veces llegan a ser un poco abrumadoras, pero es muy padre y llega a ser muy satisfactorio. En el mapa que estamos viendo ahora, se pueden ver algunas de las distintas fases del proceso de designación feature. La primera siendo la de diseño. Si vamos al siguiente slide. En esta fase, en esta fase generalmente quien lleva el control es el diseñador o el UX y se ven cosas de experiencia de usuario y diseño del app. Un desarrollador móvil debería ser súper esencial en esta parte, proveyendo inputs acerca de qué tan posible es desarrollar lo que se está diseñando antes de dar el resultado final al cliente y éste lo apruebe. Así nos vamos a ahorrar como constantes discusiones dentro de la fase de desarrollo. De que estamos ya dentro de la fase de desarrollo, vemos que en el diseño algo es súper imposible en nuestra plataforma y tenemos que comunicarle al PM y el PM luego va a tener que platicar con el cliente, convencerlo de que no es posible, de que lo primero que se le dijo no es posible y luego trabajar en un rediseño y esperar una nueva aprobación y es algo que cuesta dinero para el cliente y es una pérdida de tiempo también para el resto del desarrollo. Otras cosas a considerar en esta fase son que se puede hacer o no en cada plataforma. Quizás en Android es posible, pero en iOS no. Y tendremos esta disparidad. Entonces tenemos que ver si estamos de acuerdo en que estas ambas plataformas van a funcionar de distinta manera para el feature. También si ha salido algo nuevo, quizás podríamos proponerlo y usarlo. O en caso, por ejemplo, de animaciones, que en los diseños hayan animaciones, dar inputs de que sí son posibles realizarlas, pero aumentarían el tiempo de desarrollo de cinco semanas a siete. Y si el cliente está de acuerdo con ello, entonces se tiene que hacer otra vez como esta evaluación de costos por parte de la empresa. Esto es siempre cuando tenemos como los tiempos muy ajustados de entrega. Para la siguiente parte, que es la de scoping, es la estimación de tiempos. Esta es llevada por el desarrollador y en esta fase lo que se debe de hacer es tomar el diseño, los requerimientos y desglosar las tareas que van a ser necesarias para poder desarrollarlo. Entre más específicas y detalladas lo hagamos, más precisos vamos a poder ser para la parte de estimación. Una vez desglosadas, es estimar el tiempo para cada una de ellas y dar una estimación total del proyecto. Aquí luego se pueden hacer acuerdos de que quizá podemos cambiar un feature por otro, dejar unos para el MVP y los otros para diferentes milestones del proyecto, o quizá un feature que es bastante complejo, hacerlo de manera más simple para reajustar los tiempos. Para la siguiente parte de arquitectura, es en donde más colaboración hay con los diferentes ingenieros del equipo. Antes de empezar a desarrollar el feature, tenemos que crear acuerdos tanto con server como con la otra plataforma móvil. O sea, en mi caso, de que soy Android Developer, el otro es el iOS Developer. Esto es parecido cuando, no sé si tengan experiencia cuando van a una entrevista y tienes siempre que plantear primero tu approach antes de ir y codificar el algoritmo. Esto es algo súper parecido. Primero tenemos que hablar con los distintos ingenieros, decir nuestro approach. Si todos estamos de acuerdo, va, continuamos. Entonces, en este caso, para server, lo que tenemos que discutir son los datos que se van a recibir, los endpoints que se van a desarrollar y la estructura que se va a tener. Y con la otra plataforma, hay que tener paridad en cómo se construye la infraestructura del feature. Generalmente abarca el consumo de la API y la caché. Y entre más parecida sea la arquitectura entre ambos, es mejor. Ya que es más probable que en un futuro vayamos a tener los mismos bugs y las mismas limitaciones y no haber casos de, en Android se puede, pero en iOS no. O en Android toma un día y en iOS una semana. Igual en los tiempos de desarrollo, vamos a estar siempre de acuerdo. Para la parte de implementación. Si podemos ir a la parte de implementación. Para la parte de implementación es la fase con la que ya estamos familiarizados y en la que más trabajo tenemos. En esta fase empezamos a escribir código y con quienes debemos tener bastante comunicación aquí es con nuestro QA. ¿De qué forma? Contribuyendo a sus test cases. Aportando algunos test cases en los que nosotros sabemos que nuestro feature es vulnerable. también pensando en edge cases que podrían haber y estar iterando constantemente en bug y fix, bug y fix. Y por último, la parte de experimentación. En la parte de experimentación generalmente está dirigida por los data scientists, pero si se trata de un feature pequeño podemos llevarla a cabo nosotros como desarrolladores. Lo que tenemos que hacer generalmente es crear el experimento y nos comunicamos con el data scientist para saber que los parámetros que estamos metiendo son los correctos y luego monitorearlo a lo largo del ciclo de vida del experimento. Al final damos un veredicto de acuerdo a los resultados junto con el PM y los demás data scientists. Algunas veces cuando es un cambio de arquitectura lo que se busca es paridad que significa que no queremos un cambio en absoluto. En caso de que estemos buscando paridad y el experimento haya sido con resultados positivos probablemente es que se arregló un bug o en caso de que hayamos encontrado resultados negativos probablemente es que se introdujo un bug. En otros casos cuando realmente estamos esperando cambios si fueron positivos generalmente se lanza el feature pero si fueron negativos hay dos opciones o no lanzarlo o si hay opción de cambiar algo y reiterar el experimento para volver a evaluarlo. Y eso es todo. Perfecto Ana pues interesante conocer el flujo ahí yo tengo unas preguntas igual y en lo que empiezan a salir también otras preguntas de la de los participantes este flujo que nos cuentas ¿qué tanto cambia su proceso de desarrollo de apps dependiendo del tipo de feature que están haciendo o típicamente es el mismo proceso y los mismos etapas o se personaliza ese proceso dependiendo de lo que se va a hacer? Sí generalmente dependiendo de lo que se va a hacer este si es un feature grande generalmente se empieza desde el diseño si es un nuevo feature también se empieza desde el diseño pero si son cambios muy pequeños solo de user experience y generalmente es mover algo al código se empieza desde la parte de arquitectura o implementación Ok y aprovechando que tengo a ti otra pregunta culturalmente ves diferencias comentabas sobre el pushback o sea un poco sobre no nada más agregar y decir ah sí vamos a a ver si que ahí está la 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 el backlog y voy a hacerlos o pidieron esto y lo voy a hacer sin hacer como cierto pushback ¿no? o sea sin decir oye esto igual no funciona bien así o hay que tener en consideración esto otro ¿crees que eso culturalmente sea un factor en la cultura hispana o no? lo cuento porque nosotros digo yo hace veinte y tantos años cuando trabajaba como developer en un equipo global el cliente americano si nos decía es que los mexicanos está bien que nos digan que sí se puede y que lo hagan pero también a veces necesito que me digan no wey no se puede o este esto no está bien así ¿no? no sé ustedes han notado si culturalmente eso es un factor o no y ustedes como lo lo notan en su equipo que es un equipo global y donde tienen varios desarrolladores hispanos bueno en mi experiencia anteriormente he trabajado para consultorías y generalmente nos llega el proyecto una vez estando en la parte de implementación entonces creo que estamos muy acostumbrados a que el proyecto ya llega escopiado ya llega diseñado entonces como que nunca desarrollamos esta parte sino que los proyectos llegan de top down como que cuando llega ya está vendido y todo ya hay que cumplir y no hay de otra sí entonces creo que eso nos ha afectado mucho como en el área latinoamericana a poder desarrollar como este esta habilidad de pushback porque generalmente solo llegan nos entregan nos dicen que hacer y si tratamos de hacer pushback generalmente es un es que el cliente ya pagó esto el cliente ya dijo que quiere esto y a nosotros solo nos están pagando para desarrollarlo entonces muchas veces este es el caso y yo creo que eso es lo que nos ha limitado un poco a poder desarrollar como esa habilidad de hacer el pushback y si he notado como esa diferencia que en Estados Unidos donde se está ya desarrollando la idea desde cero es que si piden un montón de que siempre tengas tu opinión este cada minuto lo que estamos invirtiendo en el proyecto es dinero entonces hay que ver que realmente lo que estamos desarrollando va a cumplir con nuestras metas interesante y yo puedo enriquecer un poco igual la respuesta que es completamente correcta del otro lado de la moneda yo a veces estoy en las juntas donde analizamos a candidatos que están entrevistando y hay rúbricas especiales de que casi cuando les damos el problema del COVID en la entrevista esperamos que nos hagan preguntas y si se ha visto culturalmente que en México le das el problema y empiezan a codificar y casi casi que le ponen una tachita ahí o también ser parte de preguntar y usar a tu entrevistador para llegar a una solución colaborativa en lugar de yo me sé todo yo te puedo decir cómo lo hago y qué sino decirle bueno más colaborativamente cómo le podemos hacer aquí están mis ideas no sé si tú tengas unas y cosas así entonces sí definitivamente se nota un poco ahí la diferencia en las expectativas de cómo llegar a la solución te pide ok tome nota colegas para esas entrevistas y para trabajos que hagan pero sí es interesante lo que comenta Ana de cómo pues sí en Latinoamérica tradicionalmente o el grueso del trabajo oportunidades estamos acostumbrados a proyectos de consultoría donde ya están vendidos y ya es cosa de implementarlos a lo que se vendió prometió versus una empresa de producto que está definiendo un producto y del que igual no está seguro o sea está experimentando sobre la mancha este explorando cuál es la forma ideal de hacerlo y donde necesitan que los desarrolladores que pues son los que más conocen sobre el la parte técnica pues si digan hey maestro esto no va por aquí o pues a ver esto esto es lo que yo opino ¿no? súper ok déjenme ver qué preguntas nos quedan pendientes y cómo andamos de tiempo justamente estamos cumpliendo una hora lo que teníamos planeado para esta primera sesión es tardarnos más o menos una hora digo no tenemos un límite duro pero también queremos respetar su tiempo pero déjenme ver qué preguntas tenemos por ahí tú puedes ver las preguntas Miguel ¿hay alguna que quieras abordar ahorita o que quieras dejar para para tarea? una que a lo mejor es interesante ahorita respecto a la plática de Ana es una que dice cómo es la interacción entre el área de producto y nosotros como desarrolladores cuéntanos Miguel cómo es me hubiera gustado que Ana la respondiera pero si la interacción que tenemos es como platicaba Ana en ese flujo que es un flujo no estricto del que nos marcó Ana pero que es algo que seguimos normalmente esa esa interacción es como desde el inicio el equipo de producto está involucrado desde que estamos en la parte a lo mejor de diseño del producto y es a través de toda la interacción entonces por ejemplo el producto está siempre presente a lo mejor en nuestros groomings en nuestros plannings y tenemos una comunicación abierta con lo que ellos están necesitando del producto entonces es una interacción básicamente diaria no es como estamos acostumbrados en la consultoría que el equipo de producto llega con el producto y a lo mejor nos dan como algunas guías generales sino que aquí si es como parte del equipo de desarrollo como la interacción que tenemos con ellos entonces sí básicamente Ana algo que agregar ahí o si no Ana tengo otra pregunta para ti sino también nos pregunta Ian si cómo hacen su estimación si utilizan alguna técnica para la parte de estimación de esfuerzo basada en puntos de función o story points con respecto a la pregunta pasada creo que lo que dijo Miguel es correcto estoy de acuerdo con todo ello igual algo que hay que considerar por ejemplo es que es estar como en constante comunicación con el PM contándole cómo va el desarrollo de la aplicación igual a veces muchas veces lo que podemos hacer es que si el tiempo es muy corto vemos que no no vamos a cumplir con la fecha podemos igual discutir acerca del resourcing de sabes que si me das cuánto unos dos desarrolladores más quizás se puede adelantar más trabajo bla bla es como tener como esta constante comunicación con el PM para que el proyecto avance como como se estimó y sobre la nueva pregunta no la verdad es que hacemos como juicio de experto muchas veces lo que hacemos es que desde la parte de diseño vemos con qué cosas estamos familiarizados y estamos familiarizados y ya tenemos más o menos una estimación por experiencia la damos y si no estamos familiarizados desde la parte de diseño lo que hacemos es que hacemos prototipos hacemos un pequeño prototipo vemos qué tanto hemos podido avanzar qué tanto nos falta y en base a ello hacemos la estimación de lo desconocido ok nos preguntan supongo cómo cómo manejan las discusiones técnicas cuando hay diferentes puntos de vista si tienen algún mecanismo o algo para resolver diferencias de puntos de vista sí generalmente en la parte de arquitectura antes de hacer cualquier implementación lo que hacemos es crear un documento al cual le llamamos textpec entonces en este test textpec lo que hacemos es que proponemos nuestra solución técnica en un documento la planteamos y añadimos a otros desarrolladores ya sea de server de la otra plataforma y de nuestra misma plataforma para crear esta discusión de están de acuerdo con esta solución si no están de acuerdo te van a poner pros cons te van a sugerir otras cosas y mediante comentarios en el textpec o conversaciones en slack thread es como se lleva a cabo esta discusión técnica si llega a ser muy compleja entonces es cuando podemos organizar meetings ok pero en base es escribir ahora sí que la idea que tienes por lo pronto plasmarla en un documento y ya sobre eso plasmarla en un documento y en base a los comentarios porque cada cada concern que haya hay que atenderla ajá perfecto nos pregunta Luis si un desarrollador en lift es feliz si se siente retado continuamente o si comienza a hacer algo repetitivo yo creo que después de por ejemplo cinco años quizá puede llegar a ser repetitivo pero en mi caso yo creo que si es como un reto continuo también por el hecho de que todo lo que nosotros hacemos usamos herramientas built in house o sea no usamos como muy de android sino que usamos nuestros propios frameworks y están también en constante cambio entonces es estar siempre considerando nuestra arquitectura actual y desarrollar en base a ella y seguir aprendiendo y seguir haciendo migraciones entonces igual todo el ownership que tienes de estar durante todo el proceso siempre salen nuevas cosas no es como codear 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 y vives codeando no sino que el hecho de estar durante todo el proceso de un feature hace que esto sea continuamente retador perfecto tenemos antes de continuar con las preguntas quisiera tenemos una encuesta no para antes de que se nos vaya gente que nos hagan llegar retroalimentación sobre lo que quieren que les gustaría ver en próximas que les pareció esta primer sesión vamos ahorita a seguir comentando contestando algunas preguntas pero quisiera si les podemos compartir la encuesta quien tiene el url de la encuesta ya la compartimos en el chat ok ya está en el chat a ver también tenemos un par más de slides que nos gustaría pasar ok perfecto entonces vamos a pasar a eso a que nos platiquen más sobre el lift antes de seguirnos aquí con algunas preguntas va ahorita los dejamos seguir con las preguntas a lo mejor hasta tienen más preguntas después de esto un mensaje importante que queríamos darles del lift es de que estamos creciendo nuestro equipo en México y lo estamos creciendo mucho tenemos posiciones abiertas para muchos tipos de posiciones no solamente para Android esta plática fue muy enfocada a Android pero así como han estado escuchando cómo se maneja la parte técnica y la parte cultural del lift así también hay partes bastante interesantes en las más áreas tenemos posiciones para Android para iOS backends frontends y todo lo que se les ocurra QAs también están buscando muchos QAs estamos aquí disponibles por si alguno de ustedes tiene dudas en el futuro podemos también ayudarles a resolver un poquito a lo mejor qué es lo que se necesita o si tienen dudas acerca de las posiciones pues podemos también ayudarles pueden ver las posiciones que tenemos abiertas en lift.com diagonal careers ahí pueden encontrar como todas las posiciones que tenemos abiertas en México actualmente las van a encontrar como Guadalajara y Ciudad de México que es donde tenemos planado tener oficinas en el futuro cuando salgamos de esta situación de la pandemia pero sí ahí están como todos nuestros openings ahorita les acaban de compartir el link específico de México en el chat entonces ahí pueden consultarlo y por último en los slides que les compartimos al principio los compartió Pedro un PDF tenemos algunos slides al final que es como Getting Started en Android ahí les compartimos algunos bootcamps algunos pequeños cursos de algunas de las herramientas que utilizamos dentro de Lyft como les comentaba Miguel casi todo nuestro código está hecho en Kotlin entonces es como súper importante saber Kotlin también es tener como un poquito idea general de arquitectura y cómo manejar como datos dentro de las aplicaciones entonces también tenemos hay un pequeño bootcamp de cómo construir aplicaciones en Android un poquito más sobre Kotlin y también algunos Kotlabs interesantes de Android algunas cosas que utilizamos constantemente dentro de Android en Lyft que no son como tan comunes es RX estamos utilizando Compose ahora entonces como estamos intentando siempre mejorar nuestro codebase y utilizar como las mejores herramientas que podamos hacer uso para resolver los problemas específicos de nuestras aplicaciones entonces ahí les dejamos esos links para que puedan aprender un poquito más no son nuestros los links pero si están como relacionados con lo que desarrollamos actualmente entonces de todos modos cualquier otra duda que tengan por ahí pueden comunicarse con nosotros y pues ahora si quieren podemos terminar con un poquito más de preguntas Sí, claro que sí y ahí nada más entonces retomando lo que nos decía Miguel en el PDF que les compartimos y voy a volver a poner el link porque si algunos entraron después de que lo puse en el chat ya no lo pueden ver en el historial del chat pero ahí va otra vez es sg1.ron diagonal zp déjenme lo escribo en el chat sg1.ron diagonal zp por si alguien no tenía el link a los slides ahí están los links más que nada son varios recursos de aprendizaje de Kotlin y algunos codelabs y por otro lado que estén conscientes de que Lyft está contratando desarrolladores de software en habla hispana tienen un equipo actualmente como cuántos son en el equipo de ingeniería supongo es que no sé es difícil contestar porque algunos por ejemplo incluso algunos de ustedes pues están uno de los migueles está en california y ana y el otro miguel están en méxico pero digo así que es difícil la cantidad exacta pero tengo entendido que como cuántos son como cuántos aprox dirían que son ahorita y cuántas oportunidades tienen abiertas o planean qué tanto planean crecer durante este año el equipo de méxico es un poco difícil ahorita mobile developers somos nueve y estamos esperando no tengo exactamente el número pero estamos queriendo crecer mucho más de hecho tenemos problemas tratando de de conseguir candidatos pero no hay como un número limitado de uno o dos queremos realmente crecer el equipo como ven somos muy pequeños y creo que total en Ciudad de México somos como unos unas 90 100 personas pero no solo software developers sino que también de de otro tipo de áreas y es exactamente lo mismo perfecto bueno entonces déjenme regreso con las preguntas comentarios por ahí Eugenio me dice que el link que les compartí no funciona creo que se tarda un poquito en cargar pero según si funciona si no funciona lo mejor es que el recortador está dando lata déjame te paso el link directo sin el URL shortener lo pongo ahorita en el chat si ahí está ya nos pasaron yo lo acaba de pegar el URL directo del drive a ver si si funciona de las preguntas que se nos habían quedado pendientes tenemos una de Cecilia González Ana ¿qué soft skills crees que son los más importantes para un desarrollador móvil en una compañía como Lyft? yo creo que la resiliencia es muy importante o sea no te rindas llega a ser muy abrumador creo que estar dentro de todo el proceso de desarrollo es un poquito abrumador al principio a mí me costaba mucho trabajo y sentía que quizá el desarrollo no era para mí pero te vas acostumbrando entonces la resiliencia es bastante importante y el realmente sentir parte que eres como dueña de lo que estás realizando para que el ownership no sea tan difícil de llevar a cabo como siempre estar en constante aprendizaje querer aprender querer desarrollar este preocuparte por lo que estás desarrollando sea lo mejor para la empresa ok nos pregunta Dionisio Ruiz ¿qué herramientas utilizan para realizar pruebas de estrés? supongo que debe haber varias al menos o que nos pueden platicar ahí igual yo puedo ayudar con esto las pruebas de estrés generalmente las automatizadas las realizamos en el servidor básicamente para entender cómo reaccionan los servicios en base a una carga muy elevada no realizamos casi pruebas de estrés en el cliente y las pruebas de estrés que realizamos en el servidor existen de dos maneras una es load testing o sea que empezamos a incrementar el volumen de los del tráfico tenemos un un sistema escrito en python que simula los requests que hacen los clientes y manda los requests de verdad y pues vamos subiendo como pues cada cinco minutos cada cinco minutos hasta llegar a nuestra meta de tráfico nuestra meta de tráfico pues son los peak events que llamamos el super bowl en el año nuevo registramos alrededor de cuatro mil drop offs per second entonces es más o menos la métrica que usamos y cada semana corremos una prueba de load testing para asegurarnos que los servidores pueden aguantar peak events porque también peak events pueden venir obviamente si los planeas y dices bueno en super bowl aumentamos la capacidad de los servidores y listo pues no por ejemplo otros peak events que nos pasan a nosotros es cuando se cae uber si un día se cae uber por una hora de repente el lead le explica el tráfico y tenemos que estar listos para esos para esos peaks entonces sí ese es el tipo de stress testing que hacemos y otro que hacemos se le llama fold injection donde es una práctica que empezó a hacer Netflix hace algunos años y le llaman chaos engineering donde de repente tienes una mesa de microservicios de cientos de cientos de microservicios es difícil entender qué pasa si se cae uno uno que te da un location mapping o algo así cómo afecta a los demás entonces lo que hacemos es de repente tirar servicios de manera controlada usando una herramienta que se llama fold injection y entender cómo eso afecta el upstream downstream services ¿cómo hacen las pruebas para determinar compatibilidad con distintos dispositivos móviles? eso tal vez Ana nos pueda platicar si hacen testing de compatibilidad con distintos dispositivos si usan granjas automatizadas con distintos dispositivos o cómo manejan eso sí actualmente la experimentación se realiza por medio de analytics todo lo que evaluamos y todo lo que los data scientists evalúan con respecto a compatibilidad es por medio de analytics hacemos como un A-B testing este y separamos Android iOS evaluamos los resultados de ambos por separado y evaluamos por ejemplo si Android o iOS tuvieron mejores resultados de acuerdo a los analytics entonces se juntan como todas estas respuestas y es el data scientist quien lo evalúa pero todo es por miedo de analytics y para complementar eso si tenemos un pequeño suite de UI automated tests tenemos un equipo de QE que se dedica a escribir UI automated tests por las cosas más importantes le llamamos smoke testing o sea quieres probar que tu botón de drop siempre sirva y cositas así y usamos el Firebase Test Lab para correr esas pruebas que tiene una pequeña granja de dispositivos Android y pues nos cobran obviamente nos cobran al mes y por el uso entonces es una de las razones por la que no ponemos tanto y la otra es que son flaky o sea no son muy confiables y hasta Google te lo dice que a veces el dispositivo se traba o lo que sea pero tenemos un poquito de smoke testing que hacemos que es usando Firebase Test Lab con una pequeña granja de dispositivos también ok veamos que nos queda pendiente tenemos algunas preguntas ustedes digan si hay alguna que quieren dejarla para para otra ocasión empecemos voy en orden ¿cómo segmentan partes de su aplicación en proyectos de Android Studio? ¿alguien quiere tomar esa best practices para segmentar en Android Studio? yo puedo tomar esa nuestro flujo es un poquito diferente en ese lado si utilizamos Android Studio pero no utilizamos Gradle utilizamos Bazel y Bazel es un poquito más eficiente también tenemos un pequeño caché en la nube entonces no tenemos que construir cada módulo pero básicamente lo que hacemos es crear módulos para cada feature que desarrollamos de tal manera que queden aislados y nos tenga que hacer el build de cada módulo cada vez que construimos la aplicación entonces es eso tenemos muchos módulos chiquitos muchos y cuando digo muchos son así como miles de módulos pero nos ayudan en esa parte de Bazel de tal manera que no es como complicado como hacemos el build entonces no te puedo dar a lo mejor una solución sí no 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 está bien eso es lo que con eso es suficiente que los particionan y hoy a lo mejor una mi top posterior nos comparten un poco más sobre eso que híjole esta pregunta creo que está medio abstracta vamos a ver nos pregunta Luis qué tipo de arquitecturas usan para su app y cuál les recomienda no estoy seguro de esa pregunta pero alguien quiere tomarla o le preguntamos a Luis que nos dé más detalles su pregunta mientras me sigo a una que sigue han pensado en migrar a usar una plataforma híbrida como Sunmarine o Flutter me imagino que esa discusión se ha de presentar con cierta frecuencia y cuál es ahí la a la conclusión a la que han llegado creo que como cada seis meses o un año alguien alguien lo menciona tanto que se volvió un meme interno este sí y voy a contestar más o menos las dos preguntas tenemos un equipo de infraestructura que se dedica a la arquitectura de nuestra aplicación y ellos son los que crean pues librerías internas que usamos para navegación o estructura de código igualmente ellos se encargan de evaluar no sólo este qué lenguaje y todo vamos a usar sino también third-party libraries o sea tenemos que llenar no podemos agregar así third-party libraries a como queramos tenemos que llenar un formato donde evaluamos y asignamos un sistema de puntos en base a qué tan lento va a ser nuestra aplicación cuánto va a ocupar nuestros builds y todo eso entonces de igual manera evaluar algo tan una migración tan grande como hacer Flutter sería básicamente reescribir nuestra aplicación de cero hacerla más lenta y tener una productividad cuestionable en nuestros desarrolladores porque nosotros tenemos expertos en Kotlin y en Swift y no tenemos muchos expertos en Dart entonces tenemos que recontratar todos nuestros tenemos alrededor de doscientos y pico ingenieros móviles entonces no es una discusión que dure mucho tiempo cuando surge ok nos preguntaban había un par de algunas preguntas que tienen que ver con si utilizan alguna metodología específica me imagino que lo que usan es algo custom o no sé si ahí nos pueden decir como si usan algún framework específico metodología o si es algo completamente casero y qué elementos toma de frameworks conocidos yo creo que depende mucho del equipo cada equipo como que se administra de manera que más le funciona pero creo que lo más común es un cierto tipo de scrum por ejemplo tengo tengo experiencia en que en mi equipo anteriormente se trataba de hacer scrum y teníamos nuestros daily stand-ups pero actualmente vimos que los daily stand-ups no funcionaban mucho y cambiamos a un bot y luego dejamos de tener los daily stand-ups entonces generalmente tratamos de seguir la metodología de scrum pero muchas veces varía dependiendo de de qué funciona mejor para el equipo creo no te escuchaste muy bien Pedro pero creo que preguntaste lo de las oficinas perdón había subido la barra de mi micrófono si planean volver a las oficinas si se planea volver a las oficinas vamos a tener oficinas en Ciudad de México y en Guadalajara pero ahora por el COVID se planea hacer creo que quizás hasta el siguiente año no se planea nada por este año solo tenemos abiertos por el momento Work no me acuerdo cuál es el nombre hay Coworking no me acuerdo en cuál de los Coworkings tienen creo que WeWork WeWork tenemos WeWork WeWork habilitado entonces si queremos usar un espacio en el WeWork podemos actualmente hacerlo te comunicas con el Sightly de México o de Guadalajara y puedes reservar un espacio en un WeWork pero es de oficina o oficina como tal creo que hasta el siguiente año ok bueno ya casi nos quedan últimas tres ¿cómo es el paso a paso cuando llega un bug crítico y no encuentra una solución tan rápida al momento ¿cuál es el mecanismo para ponerlo en una cola y atenderlo la verdad tenemos un equipo de voy a intentar tomar esto el proceso es tenemos la rotación que mencionaba desarrolladores digamos que un bug se mete en una nueva versión entonces cuando estamos haciendo un release hacemos un slow rollout primero lo sacamos a un por ciento de nuestros usuarios esperamos un día luego lo sacamos a cinco esperamos otro día luego 50 etc entonces eso es para que las alarmas si algo detectan pues se disparen punto que se detecta una alarma la persona de mobile on call investiga y pues buscando el stack trace asigna un dueño del bug si este bug es parte de esa persona que está haciendo la investigación estimar el impacto del bug y decir está afectando estamos en un rollout de un por ciento y está afectando a 100 usuarios entonces extrapola y dices este le va a pegar a muchísimos usuarios y usamos BoxNag y eso nos dice cuántos usuarios le están afectando si es una región dispositivo etc y ahí entran dos equipos que tenemos uno de remediación y otro del client release que es el de sacar las nuevas versiones y entonces ellos detectan y dicen ¿saben qué? vamos a parar el rollout en un por ciento o en cinco por ciento en el que vayamos vamos a corregir el bug vamos a mandar comunicaciones y tal vez hasta dinero a las personas que fueron afectadas porque si son conductores y perdieron su día de trabajo pues tenemos que estimar cuánto es y vamos a sacar lo que se le llama un hot fix vamos a poner el bug entonces se para hay un proceso hay un equipo de bomberos que llegan y paran así el proceso y su trabajo es asegurarnos de que eso se repare rápidamente y sí encontrar un owner pero la verdad se crea un canal Slack solo para la investigación del bug la gente se mete a investigar solito no tienes que perseguir a la gente y estamos todos ahí hasta que queda entonces es un equipo en conjunto pero tenemos un proceso y las alarmas que platicaba y gente que nos apoya con todo ok David Ruiz nos pregunta no estoy seguro de cómo manejar esta pregunta es cuando hacen una estimación cómo manejan cuando hacen una estimación y dependen de información de otro equipo y luego el otro equipo nos da una estimación errónea porque no había contemplado algo cómo lidian con esos casos generalmente lo que hacemos es en la parte de scoping y el de fracturizar y dividir las tareas puede siempre y casi siempre en los proyectos se puede paralelizar el trabajo entonces si uno de tus features depende de algo de otro equipo y tienes que esperar puedes empezar a trabajar sobre otra parte de tu feature en lo que él termina para esto sirve lo de la paralelización y en caso de que estés con el tiempo muy muy corto no puedas seguir continuando es como que esta constante comunicación con tu con tu project manager y decir esto nos está bloqueando tenemos que sacarlo ver si meten más personas al equipo en caso de estar en una consultoría este checar si el cliente está de acuerdo o cómo se va a trabajar para saber si meten más personas al equipo para poder sacar el trabajo a tiempo o sacrificar el tiempo y decirles que va a llevar más tiempo realizarlo perfecto ok por último básicamente tenemos una pregunta de Samuel que para el que está comenzando está interesado en comenzar en desarrollo móvil su carrera como desarrollador móvil y nos pregunta qué tipos de aplicaciones son las que más se piden en los trabajos cuáles son los tipos de aplicaciones que más solicitan los clientes no estoy seguro ahí si tienen sugerencias para alguien que va comenzando qué tipo de aplicaciones es más común que se acostumbren a hacer o que comience a hacer creo yo que pues mobile al final de de todo es frontend entonces si quieres empezar a ser como desarrollador móvil o lo que pues al menos yo te recomiendo es que veas lo que es hacer una app desde cero construirla desde cero consultar este API es hacer este consumo de servidor y desplegar la información en la pantalla y la navegación yo creo que eso es como el esqueleto básico de todas las aplicaciones que es consultar datos de un servidor mostrar los datos y quizá también la parte de guardarla en el dispositivo que sería la caché y prácticamente eso es la base cómoda del frontend de hecho en el en los slides que nos compartieron ahí viene uno de los recursos ¿no? el de los de los cursos de Udacity sobre todo el de desarrollo de apps Android con Kotlin creo que cubre los puntos que comentas ¿no Ana? estoy viendo el temario y pues sí aquí lo pondré en el en el chat por si todavía anda alguien por ahí ese curso cubre como los puntos básicos por si estás comenzando y que debe cubrir una aplicación móvil bueno pues con eso hemos terminado todas las preguntas hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias